¿Cuál es parecido con la realidad? Es plena coincidencia, ¿no es así? Saca la armada, baja la armada. Fíjense ustedes que esto nos da para pensar muchas cosas, ¿cierto? Sobre lo que es esta cuestión del estrés, sobre el cual los médicos recibimos muchos certificados, los abogados realizan muchos planteos de tipo judicial, ¿no es cierto? Estrés laboral, por ejemplo. Entonces, creo que conviene comenzar a través de estas imágenes comenzar a definir adecuadamente lo que es. En primera instancia, ustedes fíjense que en la primera etapa de la película, toda la vida, digamos, que él hacía desde el punto de vista laboral, el personaje, era adecuada. O sea, de acuerdo, ¿cierto?, a la intensidad que tenía la demanda que recibía, él podía responder adecuadamente. O sea, que aquí viene lo primero que uno tiene que pensar. Que de acuerdo a lo que uno tiene para responder a una demanda que viene del mundo externo, es la vivencia que uno tiene. O sea, de acuerdo a ese capital que uno tiene interno, es la posibilidad de hacerlo. Fíjense ustedes que, desde la organización más primitiva, digamos, del cerebro, hay dos cuestiones básicas de maneras de reaccionar. ¿Cuáles son? O la defensa, o la huida. O nos defendemos o huimos. Pero hay algo que hay que tener en claro como concepto. Que continuamente estamos recibiendo estímulos, tanto del mundo externo como de nuestro mundo interno. O sea, el estrés, dicho muy simplemente, no es una concepción patológica. El estrés lo tendríamos que llamar normal. Porque es la reacción que uno tiene ante un determinado estímulo. ¿Está claro? O sea, que cuando le ponen estrés laboral, primero hay una falla, digamos, en la formación de quien hace ese, digamos, certificado, porque un estrés laboral es una demanda y una respuesta a una cuestión laboral que es EU. Que EU quiere decir normal. ¿Comprende? O sea, el estrés es absolutamente normal. Es más, es necesario para nuestra propia vida, para nuestra propia sobrevivencia, tanto como seres humanos. Fíjense en la adaptación de las especies. ¿Qué es lo que hizo la especie humana? Se fue adaptando a las demandas del medio de una manera distinta a las otras especies. E inclusive las otras especies se van adaptando al medio de una manera distinta a la nuestra. Cada vez que estudiamos más la vida en sus múltiples formas descubrimos cosas maravillosas de adaptación a las demandas. Y nosotros mismos nos vamos adaptando a las demandas que vamos recibiendo del mundo externo o del mundo interno. Pero vuelvo a repetir con esa palabra clave. De acuerdo a nuestro capital. O sea, de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros. Y de acuerdo a dos factores porque sería muy utópico o sea, no, entonces yo aumento mi capital. Es como, ¿cómo le puedo decir? O sea, de acuerdo a lo que yo tengo o me voy de vacaciones. ¿Qué les puedo decir? A Miramar o me voy de vacaciones a la Polinesia. o no me voy de vacaciones o me quedo en mi casa con aire acondicionado o no salgo y no tengo ni siquiera para aire acondicionado. Pero ese es el capital. Es como si todos tuviéramos y eso inclusive hoy hay muchos estudios que dicen que que esto que antes se explicaba muy digamos así empíricamente dice que todos tenemos como un determinado capital de energía de capacidades que en la medida de como lo vayamos usando a lo largo de nuestra vida va a depender la calidad de nuestra vida. ¿Está claro? Fíjense en el personaje ¿qué es lo que cambia? Él estaba tranquilo. Tic 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 a estas son formas tic Tic nadie estaba ¿qué es lo que pronto cambia? ¿Ah? O sea la demanda. O sea sección 5 la aumente. Entonces él comienza a trabajar ¿no es cierto? a una velocidad mucho mayor de la cual su capacidad le permitía yo me he olvidado un elemento muy pedagógico para que se entienda lo que es el estrés hoy día y es imperdonable y ¿sabes qué? me he olvidado de traer un globo ¿por qué? ¿tiene un globo? no, 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 no estaba ah, porque levantaba la mano y decía un globo digo, tengo un globo digo, tiene un globo digo yo tiene un globo porque un globo nos representa a nosotros y fíjense estas dos cosas que son una la intensidad y otra la duración porque algo puede ser intenso y poco duradero que digan sección 5 media hora es una cosa pero sección 5 4 semanas 5 semanas es otra situación el umbral de tolerancia el umbral de tolerancia es que el umbral de tolerancia primero eso es un factor personal el umbral de tolerancia es un factor personal lo que usted puede tolerar yo probablemente no pueda entonces ya estamos hablando de las condiciones personales de cada uno yo estoy hablando de esto en cuestiones generales yo hablo de la parte interna de cada uno el umbral de tolerancia es diferente de cada uno o sea a mi me colocan y creo que lo he dicho en la vez pasada cuando he estado me voy a y me ponen a trabajar en una terapia intensiva con chicos de neonatología y me sacan directamente a la a internar en 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 institución de salud mental vamos vamos de que entonces claro claro en una institución de salud mental pero si de pronto estoy con un cuadro psicótico grave yo me manejo de una manera diferente pero tiene que ver también tanto con el umbral de tolerancia y con el adiestramiento que ya vamos a hablar de el adiestramiento cierto que eso viene de la de la teoría de los roles cierto cosa que es muy importante pero yo quiero que ustedes piensen en esto ahora vamos a ir juntando todos estos conocimientos e irlos enhebrando uno por uno y refiriéndonos a la película intensidad, duración y el pobre globo que no lo tengo